Nuevo billete de 20 pesos dejará de circular, será sustituido por moneda. El Banco de México dio a conocer que el nuevo billete de 20 pesos emitido para conmemorar el bicentenario de la independencia nacional dejará de circular. Según la institución financiera, el billete presentado en septiembre pasado ya no será utilizado para 2025. Alejandro Alegre, el director general de emisión y cajero principal de Banxico, dijo que el papel será sustituido por una moneda de igual denominación. En el anverso del billete, explicó Banxico, está la imagen de la entrada del Ejército de las Tres Garantías a la Ciudad de México, en la derecha, la actual bandera de México. En tanto, en la parte superior está el monograma del banco y debajo la leyenda, bicentenario de la consumación de la independencia nacional. El nuevo billete de 20 pesos recibió en 2021 un reconocimiento como uno de los mejores diseños. La categoría que ganó fue la de mejor billete conmemorativo en la región de América Latina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.